A mí me tocaba vacunarme en Coruña hace una semana, pero no pude venir porque estaba aquí estudiando y me dijeron que esto habría y pues vine a ver si me vacunaban aquí y sí. Si quieres hacerlo aquí en Santiago hay que hacer un cambio de centro de salud y de médico de cabecera y es un rollo. Entonces aquí como puedes venir sin cita pues viene bastante bien. A mí no me coincide conocer a nadie que vaya a venir, pero yo creo que está bien porque aunque sean pocas personas al final se agradece poder venir a ponértela aquí y no tener que esperar una repesca o cualquier otra cosa. Pues me han puesto Pfizer y la verdad que la primera estuve bien, pero espero que esta segunda no se porte mal y me trate bien también. Bueno, en julio tuve el COVID y me avisaron la semana pasada para venir a vacunarme en la Ciudad de la Cultura y no pude ir y vi que vacunaban aquí y decidí venir a vacunarme. Pfizer, no me enteré para nada, no me duele el brazo ni nada de momento y bien. Hasta ahora al haber pasado el COVID estaba bastante tranquila, la verdad es que no, pero bueno, ahora mucho mejor, con las vacunas ya estoy, sabes. Somos estudiantes, realmente, o sea, somos estudiantes de la universidad, en la parte internacional, digamos. Yo soy mexicano, un compañero colombiano y básicamente eso. Nos llegó un correo que nos avisaban de que podían vacunarnos, sobre todo siendo de la comunidad extranjera, al tener seguro privado, por sistema local no había ni una forma posible, hablabas a números y te bloqueaban por todos lados y decían, no, háblate al número y un círculo increíble y no terminabas nunca. Y nos llegó un correo para poder vacunarnos y dice, bueno, ya por fin puedo vacunarnos al tener seguro privado, digo, solo por no tener la tarjeta de sanidad local. De hecho nos pidieron que rellenamos un formulario en el Concepción, en el hospital, para tener como que el registro y poder entrar al sistema sin estar dados de alta en... Pero bueno, no sirvió para nada porque nunca nos llamaron ni nos hablaron. Lo mejor realmente es vacunarse, no por el hecho de que te puedas ir poniéndote afectar, obviamente, pero que no te dé una cepa muy fuerte, es lo importante.